Muy interesante entrevista con la doctora Jameria Flores, recién nombrada ministra de Salud Pública y Asistencia Social. Es seguramente el primer acercamiento que pueda tener con la población guatemalteca. Ministra, nos da mucho gusto que sea aquí en Noticiete, tenerla con nosotros, porque hay muchas dudas e inquietudes que seguramente usted ha empezado a ver en un fin de semana, supongo, de mucho trabajo, pero permítame darle la bienvenida en este momento aquí a Noticiete. Muchas gracias, Luis, y buenas noches. Buenas noches al público de Noticiete. Gracias, ministra. Supongo que hay ya en su plan de trabajo nuevas acciones, nuevas medidas. ¿Hacia dónde irá encaminada su gestión como ministra de Salud Pública de este país? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente ahorita la prioridad es el abordaje a la epidemia COVID. COVID. Nosotros estamos trabajando fuertemente, como usted lo dijo, apenas tenemos 48 horas de haber iniciado la gestión, con un equipo fuerte que nosotros diseñamos para el abordaje no solamente de la epidemia, sino de la implementación de todos los programas que a la salud pública le corresponde. Pero principalmente estamos para este momento fortaleciendo la capacidad de la red hospitalaria del país, con el objeto no solamente de que demos respuesta, la respuesta que la población necesita para la atención de los pacientes COVID. Y no solamente eso, sino que los hospitales tampoco puedan desatender al resto de pacientes que acuden habitualmente a atender sus enfermedades crónicas, a la atención de los niños y a la atención de las madres, especialmente en las maternidades. Ese tema es muy importante. De hecho, acabamos de escuchar al presidente de lo que dijo en la cadena precisamente de esta inversión para aumentar el número de camas, decía él. ¿Con qué efecto va a tener este porcentaje? Hablaba de un 19% más o menos. Sí, el propósito fundamental de esto es descongestionar a los dos hospitales grandes de referencia, que como ustedes han visto, están colapsados. No solamente ya no se daban abasto con la atención que atendían habitualmente, sino que ahora con el incremento de casos COVID se han visto totalmente colapsados. Estamos trabajando en eso para poder no solamente que los pacientes con atención de su enfermedad en estadio grave acudan al hospital, sino principalmente para promover que las personas asintomáticas y con síntomas leves puedan atenderse desde su casa. Para eso estamos trabajando en un plan educativo y de información y fortaleciendo toda esta parte de atención primaria en salud. Parte importante, y ya la población lo maneja e incluso ustedes divulgan las cifras con respecto a las pruebas diarias que se realizan y que se pueden lograr. ¿Hay algún cambio en el Laboratorio Nacional de Salud con respecto a las pruebas? Sí, mire, el Laboratorio Nacional de Salud es un laboratorio de referencia, es un laboratorio especializado que hoy se ha hecho cargo de tamizar todas estas pruebas a nivel nacional con el apoyo de algunos hospitales, especialmente de los grandes hospitales que también realizan pruebas, pero lógicamente se va desgastando, ya no se da abasto. Y nuestra intención y la intención de toda la red también es el fortalecimiento de este laboratorio y la desconcentración de las pruebas a nivel regional. Esto no solamente con la intención de que se desconcentre esta carga de trabajo que tienen, sino que a nivel local puedan tener un resultado de manera más rápida para el abordaje a sus pacientes. ¿El número diario de pruebas para usted está en un buen promedio? No, la intención es lograr una mayor cantidad de pruebas, mayor cantidad de pruebas para poder identificar un mayor número de personas positivas. Esto no quiere decir que todos los casos positivos van a ser graves, que van a necesitar hospitalización, y como lo repito, vamos a tener muchas personas asintomáticas, que es importante que conozcan cuáles son las medidas de prevención, cómo se pueden cuidar, cómo deben hacer su aislamiento y cómo cuidar principalmente a sus familias, ¿verdad? O sea que no todos irían al hospital, incluso la semana pasada. No sé si ustedes van a apoyar esa medida, que cuando se cumplen 10 días de estar hospitalizado en estos centros y hospitales de campaña, pues es mejor que regresen a sus casas. Sí, mire, la estrategia principal es que la población conozca que no todos los casos deben llegar al hospital. Y precisamente cuando tenemos una persona con una enfermedad crónica en nuestra casa, preferimos que se estabilice en la casa porque está mejor, no mejor cuidado que un hospital, pero mientras no esté gravemente enfermo, tiene una mejor calidad de vida. Y es esa la intención, que las personas que son asintomáticas sepan qué cuidados deben tener dentro de su casa, y así como las personas con síntomas leves que también pueden ser abordadas desde su vida domiciliar. Ministra, a partir de la fecha supongo que algunos cambios se registrarán dentro del ministerio, pero qué pasa con el área administrativa, y le pregunto en dos vías, porque había mucha incertidumbre con respecto a los insumos, a las necesidades que tiene cada hospital nacional y cada hospital de campaña, pero también en cuanto a los contratos de los médicos y del personal sanitario. Sí, precisamente estamos muy preocupados y con esa intención le dimos inicio el día viernes a la revisión del estatus en el que se encuentran los contratos de los médicos en el hospital del parque, del parque de la zona 9. Ahí tenemos todavía una presa de médicos que no han logrado cobrar sus salarios, con algunas dificultades en cuanto a los documentos que tienen que tener para su documentación. Sin embargo, ahora se están revisando y se están pidiendo menos requisitos. Por supuesto, los fundamentales como la colegiación médica y otros siempre se van a estar solicitando, pero sí se está recortando el número de requisitos para poder hacer contrataciones más rápidas, y se está fortaleciendo el área administrativa financiera para poder cumplir con los pagos de los médicos en forma oportuna. Claro, estos requisitos quizás para el gobierno, para toda la burocracia, son muy engorrosos. De hecho, los pasas desde un ministro hasta un médico, por ejemplo, o un enfermero o enfermera. Pero no sería bueno conformar una comisión que agilice esto que seguramente habrá que tener la solvencia ante la SAT, ante el RENAP y todos estos trámites que usted conoce, seguramente. Sí, precisamente se les está ayudando y se va a fortalecer esa parte en tener dentro del hospital, o sea, no dentro del servicio, pero cercano a personal que les puedan ayudar en este proceso, porque lógicamente son médicos que están trabajando con un gran esfuerzo, que no salen de ahí para ir a hacer trámites, ¿verdad? Y es totalmente inadecuado también. Entonces, estaremos colocando todos los esfuerzos para que esto se les apoye de esa manera. Ministra, se cumplen 100 días, decíamos, de la pandemia, más de tres meses desde aquel 13 de marzo, cuando el presidente daba a conocer el primer caso. Ahora que usted llega, pero seguramente con el conocimiento epidemiológico que tiene y lo que le antecede para llegar a este cargo, ¿cómo evalúa el ritmo que llevamos de la pandemia en Guatemala? Bueno, mire, las proyecciones se están cumpliendo, o sea, lo que se venía manejando a nivel epidemiológico es lo que se está dando. Se espera que con el aumento de pruebas vayamos a ver más casos, porque eso es lo que se da y el protocolo nos dicta qué tipo de personas son las que están necesitando la realización de las pruebas y en base a eso el diagnóstico tiene que ser cada día mejor. Es por eso que de aquí en adelante se prevé que vamos a tener mucho más casos a nivel comunitario y de esa manera estamos fortaleciendo el sistema de atención primaria para que desde la comunidad, a través de los diferentes gobiernos locales, podamos fortalecer toda la atención que las personas necesitan a nivel comunitario. ¿En qué etapa de la pandemia diría usted que nos encontramos, doctora? Bueno, yo esperaría, como todos, que estemos ya pasando la etapa crítica, sin embargo, hemos visualizado que todavía en el mes de julio vamos a estar presentando picos altos, o sea, todavía estamos en una etapa realmente riesgosa y de riesgo. ¿Le dice a usted algo el número de casos diarios que estamos registrando en el país? Porque ya hemos escuchado días de 500, de 400, hoy de 300. Sí, mire, el número de positivos va a depender muchísimo del número de pruebas que estemos realizando. Es por eso que de aquí en adelante puede ser que tengamos un mayor número de casos porque el número de pruebas que vamos a realizar va a ser mayor. Y eso no es que tenga que asustar a la población totalmente porque es la proyección que tenemos y seguramente andan deambulando por ahí cercanos a nosotros personas positivas, asintomáticas, que no ha podido ser posible confirmar su diagnóstico. Y es por eso que es importante la prevención. Más que nada, y como lo mencionó el señor presidente, el distanciamiento social, el lavado de las manos, más que importante. A veces el distanciamiento social es más difícil, pero el lavado de las manos es primordial. Si no tenemos agua y jabón, usar el alcohol en gel cuando no podamos. Eso es muy importante y muchas veces lo olvidamos, ¿verdad? Por supuesto. Señora ministra, ¿hay algo que usted quiera agregar a esta entrevista que esté en su preocupación? Supongo que tendrá un día ya mañana activo y hábil de mucho trabajo y también tiene que conformar a su equipo, aunque ya están juramentados los viceministros, pues es un nuevo equipo de trabajo, quiera ser o no. Sí. Bueno, no solamente ha sido un día de trabajo, hemos trabajado ayer y hoy. Queda mucho por hacer, pero vamos muy rápidamente trabajando principalmente en los procesos administrativos para asegurar la compra de insumos para el personal médico. Es una de las prioridades. El personal que está cerca en el campo de batalla atendiendo a las personas con COVID es lo prioritario que tenemos que abordar ahorita y que la población sienta que el Ministerio de Salud está dando respuesta rápida. ¿Cómo van a hacer para lograr esa diferencia? El Ministerio cuenta con presupuesto suficiente para poder ejecutar y hacer las compras. En este momento se creó, cuando nosotros asumimos, ya estaba creada una oficina especial para las compras de COVID con el presupuesto específico para esto, que es un presupuesto bastante importante. Desde ahí vamos a agilizar las compras desde el Ministerio de Finanzas. Vamos a estar ubicados ahí con un equipo de salud y eso con el propósito de que a través del Viceministerio de Transparencia los procesos salgan del Ministerio de Finanzas, salgan más rápidamente. Doctora Amelia Flores, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Espero que podamos tener un futuro contacto y tener esas puertas abiertas del despacho para todo lo que la población necesita saber definitivamente. Así que la esperamos y además le deseamos buena suerte en su gestión porque es la cartera donde hoy se enfocan todas las miradas de Guatemala y todas las necesidades. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes y muy feliz noche. Gracias. La doctora Amelia Flores, la nueva ministra de Salud Pública y Asistencia Social, en esta interesante entrevista en el inicio de su gestión y por supuesto con la expectativa que despierta el tema del COVID-19, de lo cual también tendremos más noticias aquí en Noticiete, entre otros temas de interés.